¿Qué tal amigos? Yo soy Basigalí y este es un video cortito, rápido y informativo. Estamos de regreso con otro más y hoy vamos a platicar sobre un tema que son los aceites, suplementos, complementos, polvos, etcétera, que dicen barba. ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Qué tan buenos son y qué tanto debemos de gastar en ellos? Por ahí he visto muchísimos preguntar, oye, vital aceite, vital polvo, vital vitamina, ¿Es necesaria? ¿La ocupo? ¿Acelera? ¿Engrosa? La respuesta para todas esas preguntas simplemente y sencillamente va por aquí. No. Ninguno de esos productos te va a hacer lo que te están prometiendo. No estoy diciendo que no funcionen al 100%, pero casi al 100% no funcionan. Entonces, lo que te están dando es un producto que tú podrías encontrar ya sea en tu comida o en vitaminas, proteínas, cosas que podrías encontrar mucho más baratas, simplemente por el hecho de que no dicen barba en ellas. Entonces, estas empresas lo que están haciendo es se alimentan de tu necesidad. Ven que buscas, que estás ahí buscando como loco cómo obtener una barba. Entonces, se les prende el enfoco, pling, y ahí te va. Un aceite, 50 dólares. Ahí te va. Unas vitaminas, 90 dólares. Entonces, he visto empresas como Beardsar, Beardalizer, Beardmax, Beardpowder. Tú me imagino que sabes, en español ni se diga que hay miles también por ahí. No los voy a mencionar porque muchos de ellos están aquí en la página. Entonces, evitamos dar nombres de ellos. Los otros, pues, son grandes. Beardsar y todos esos Beardalizer ya llevan años estafando a la gente. Entonces, no me preocupan tanto. Pero lo que estas empresas hacen es etiquetar, nada más. Ustedes venden un envase bonito con una barba dibujada ahí, la cara de un barbón, el nombre acá, Beard, no sé qué. Y la gente cae. Pues, es sencillo. Ves, ves y ves y te la crees. Gastas. Ahí te dan 90 dólares porque ese envase está muy bonito. Pero realmente, lo que ustedes obtienen de beneficios de una de esas pastillitas, yo lo obtengo de un plátano, de una verdura, de una pastilla, una vitamina que me vendan por ahí normal, así en la farmacia, la puedo conseguir por un dólar en vez de pagar 90 dólares por una etiqueta que traiga una barba. Entonces, es importante checar esto, pues, no caer, no dejarse llevar por lo que ven anunciado. No siempre lo que les anuncian es bueno y, les repito, no digo que no funcionen al 100%, pero casi, casi, casi al 100% no funcionan en lo que ellos están prometiendo, que es el crecimiento, el engrosar, el obscurecer su barba. No, eso no lo pueden hacer ellos porque no tienen los estudios necesarios, requeridos, para comprobar este tipo de resultados. Entonces, sí pueden ayudar a que tengan una barba más saludable, a lo mejor más brillosa, los aceites, por ejemplo, te pueden dar más brillo, te pueden ayudar a darle un olor más bonito, pueden ayudar a nutrir la barba. Los suplementos, pues, te pueden ayudar a ti en tus dietas, todo eso, sí te pueden ayudar en eso, pero no son mágicos estos productos y no te van a hacer que crezca más tu barba, ni que engrose más. Eso hay que entenderlo. Estos productos no van a hacer eso. Ahora, por ejemplo, si platicamos sobre los aceites, los aceites en sí no son caros, pero si lo compras con una etiqueta de barba, pues ya valen 20 dólares, 25 dólares, y la gente los paga. ¿Por qué? Dice barba, no sé qué, el barbón de no sé dónde. Y lo único que están haciendo es poniendo mezclas, pero lo que muchos no saben, lo que muchas de estas empresas que venden aceites para barba es que ellos buscan aceites que sean buenos para el cabello en general. Entonces, ahorita deberíamos de ya saber la diferencia entre lo que pasa acá y lo que pasa acá. Para ustedes que están usando el Minox para tener barba, para tener bello en esta zona, ya deberían de saber qué es lo que es el DHT y cómo funciona. ¿Cómo? Acá nos ataca, pero acá es necesario. Entonces, estos aceites, al no hacer estudios propios, al no investigar bien, y al no necesariamente estar enfocados en personas como nosotros, que estamos apenas teniendo resultados, ellos no buscan esa información porque en una persona con genética normal, de barba, pues no es tan necesario, no les afecta tanto, pero a nosotros sí nos alenta un poco el proceso. Entonces, si te dan un aceite que es para combatir el DHT acá arriba, y tú lo usas acá abajo, vas a alentar un poco tus resultados. No te va a matar el folículo como tal, no te va a hacer que no tengas crecimiento, pero sí vas a alentar. Entonces, si vas en un proceso para obtener un buen resultado, pues no hay que ponernos trabas extras, ¿sí? Entonces, es recomendable mejor hacer tu propia mezcla. Yo por ahí ya hemos subido varias, y si no voy a subirles, hay una lista de aceites recomendables que no tienen bloqueadores de DHT. Todos estos los podemos usar para la barba sin ningún problema. Algunos de los más comunes son los de jajoba, la bergamota también es buena, peppermint. Hay muchos que sí pueden usar ustedes, que están en este recorrido, pero hay muchos que no se recomiendan, simplemente porque nos van a alentar el proceso, ya sea el aceite de coco, el rosemary, que es el... no me acuerdo cómo se llama en español, pero hay varios que son contraproducentes. Entonces, evitemos usarlos, evitemos comprar de marcas grandes como estas, pues que lo único que están haciendo es vendiéndote cosas más caras, o que no están enfocadas a nosotros, que están enfocadas a personas que ya a lo mejor por genética tienen una barba inmensa. A ellos no les afecta, no les llega a afectar, porque el folículo ya es maduro, ya llegó a estado terminal, entonces no es tan necesario todo lo demás que nosotros ocupamos. Nosotros ocupamos que se esté nutriendo bien, que esté circulando todo ahí bien, para que siga creciendo y llegue a su estado terminal, entonces hay que evitar ese tipo de aceites. Los suplementos, pues esos no te van a dañar, no te van a hacer nada, pero puedes ahorrarte mucho dinero comprándote productos que no tengan una etiqueta tan bonita, tal vez. Eso, pues es todo. Les pongo ahí abajo un artículo que escribimos sobre el mismo tema, platicando un poquito más, y, pues es todo. Cualquier pregunta, duda, aquí abajo la pueden poner, háganla, pónganle like. Si no se han suscrito al canal, pues suscríbanse, porque vamos a estar subiendo más material. Voy a estar haciendo artículos, mínimo uno o dos por semana, cada uno con su video, si es relevante. Entonces, artículo y video para ayudarles un poquito más a facilitarles las herramientas que tenemos ahí y la investigación que hemos encontrado para ayudarlos con ese crecimiento de su barba. Me despido, yo soy Basicali y los veo en el próximo video. Pongan sus comentarios ahí abajo. Cualquier pregunta ahí la respondemos. Entonces, la lección del día de hoy es no compren productos que dicen Beard, Beard Powder, Beard Max, Beard Lizer, Beard Sarr. Todos esos hay que evitarlos y de los productos que les venden en su país, aquí en español, México, latinos, donde sea, en cualquier país que esté, pues por lo general es lo mismo. Aplica igual. Entonces, hay muchísimas marcas por ahí afuera. Ustedes decidan, vean los ingredientes. Simplemente tienen que ver los ingredientes, la diferencia entre uno y otro y con eso van a darse cuenta si es un producto que realmente va a alterar o simplemente te están viendo la cara. Eso es todo. Bye, bye.